Y vamos a continuar amigos, y vamos a continuar con esto de Puigdemont, porque la verdad que este señor ha llegado aquí ha sido una vergüenza, pero ojo que pueden caer calentitos varios políticos. Dice Interior lo siguiente, Interior dice que no detectó a Puigdemont en la frontera y culpa a los mozos de su huida. Señor Antonio Muro, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Dónde está Wally? Bueno, pues estará en Waterloo, se presupone. Yo creo que lo has definido bastante bien en la editorial de entrada. Es toda una enorme vergüenza que deja a España y a la policía española a los pies de los caballos y somos la risa en toda Europa. Porque claro, ¿qué necesidad tienen ellos de buscar a alguien cuando nosotros lo reclamemos si realmente somos incapaces de encontrar? Vamos a hacer alguna serie de acotaciones que yo creo que a tus espectadores, a nuestros espectadores, les pueden interesar. Desde el 2022, más o menos, se sabe por informaciones periodísticas, porque lógicamente el Gobierno siempre se escuda en la ley de secretos oficiales a la hora de hablar del personal del CNI, que el Gobierno ha retirado de la directiva de seguridad nacional las competencias del CNI para investigar el independentismo. A partir de ahí es evidente que el CNI no puede hacer nada que no sea ordenado por el Ministerio de Defensa dentro de Cataluña. Las fuerzas de los servicios de inteligencia o de información de la policía y de la Guardia Civil, evidentemente, dependen del ministro Marlaska, que como ha reconocido y evidentemente lo ha hecho por escrito, y yo espero que esto sea simplemente el primero de los documentos que entrega, porque el juez Llarena ha explicitado claramente que quiere las órdenes, el texto de las órdenes cursadas desde el Ministerio del Interior, para ver si es verdad que cuando se enteró, y a ver cuándo se enteró, de que Puigdemont se había fugado de Barcelona, puso en marcha los servicios extraordinarios de inteligencia de policía y la Guardia Civil. Yo creo que eso se sabrá cuando conozcamos el texto íntegro de esas órdenes, que yo espero que Llarena reciba y si no, actúe en consecuencia. Como decimos, el CNI se ha ausentado de Cataluña. Ahora no hay ninguna razón explicable para que el CNI haya claudicado de su tarea de informar de lo que ocurre en el extranjero y que afecta a los intereses españoles. Y mira que Puigdemont, antes de las elecciones catalanas, ha estado absolutamente controlado o podía haber sido absolutamente controlado. Podían haberle puesto micrófonos, podían haber puesto rastreadores, drones, como le pusieron a Yoyas, es decir, para localizarle. Podían haberle puesto de todo para intentar saber cuáles eran sus movimientos. Que yo, como tú, creo que lo sabían perfectamente. Pero, en fin, y que todo es un paripé para justificar que no interviniera en la toma de posesión y en la votación en el Parlamento de Illa. Otra cuestión más que tienen que saber nuestros espectadores. Hoy, en su nota, indescriptible nota de justificación, que encima ha dejado a los pies de los caballos a los mozos. Por cierto, ¿quién paga a los mozos? No los paga la Generalitat, los paga el Ministerio del Interior. Bueno, pues los ha dejado a los pies de los caballos. Resulta que se ha escudado en la imposibilidad de localizar a Puigdemont en el Tratado de Schengen. Pues bien, un nuevo engaño que supongo hace porque la gente, obviamente, no está informada. Porque el Código de Fronteras de Schengen prevé el cierre de las fronteras en circunstancias previstas. En ese caso, el Gobierno español tiene la obligación de comunicarlo con cuatro meses de antelación. Y circunstancias imprevistas. Es decir, el Gobierno puede cerrar las fronteras durante diez días y luego dar las explicaciones pertinentes. Puigdemont es un prófugo con orden internacional de búsqueda durante mucho tiempo, aunque ahora esté en suspenso, pero que se sabe que se le busca. Es decir, quizás se podía haber recurrido, quizás, a cerrar las fronteras en el momento en que se sabía que venía para España. Y eso lo puede hacer un país individualmente sin tener que dar cuentas a nadie. Así que no nos engañen. Que no hayan querido poner esa parte del Código de Fronteras en marcha, por las razones que sea que deberían explicar, es una cosa. Que no se pueda hacer, como dicen, es otra bien distinta. España podría haber cerrado las fronteras 24 horas, 48 horas, a la espera de la llegada de Puigdemont para luego no justificarse. Se cerraron, por ejemplo, en noviembre-diciembre del 2020, cuando el cambio climático. España cerró sus fronteras y, por lo tanto, es evidente que se pueden cerrar. Hace treinta años, un ministro del Interior dimitía, justo en el 94, porque se le fugó Luis Roldán. Evidentemente, Marlaska no va a dimitir, pero quizá coincidamos, Jesús Ángel, tú y yo y nuestros espectadores, en que más tarde o más temprano debería sentarse en un banquillo para dar cuenta de todas sus decisiones que tanto están perjudicando a la Policía Nacional, a la Guardia Nacional, a la Guardia Civil y, por lo tanto, por extensión, los intereses de todos los españoles. Don Antonio, yo creo que ha dado usted la clave. La clave es que esto le puede salir muy caro a los marlascones y a su jefe. Y, por último, simplemente, Jesús Ángel, como acabo mis intervenciones últimamente, hay que actuar anti-Europa y denunciar al Tribunal Constitucional. Porque, si no, cualquier cosa que se haga, si sigue la pasividad de los grupos de la oposición, cualquier cosa que se haga no va a servir de nada porque el Tribunal Constitucional está en sus manos. Así que deben movilizarse. Es incomprensible la actitud de Fijo de aplazar lo que ha ocurrido para septiembre, como si todos los españoles estuviéramos de vacaciones, como si ella estuviera de vacaciones y como si lo que está ocurriendo estuviera de vacaciones. No, hay que actuar ya. Usted que quiere repetir la reunión en septiembre, pero que se vea, se vea un poco de sangre en la oposición, en el mejor de los sentidos, a la hora de afrontar y de afrontar lo que nos está haciendo Pedro Sánchez. Gracias. Pues don Antonio Muro, un placer tenerle como siempre aquí en el Mundo del Rojo. Recibo un gran abrazo. Mutuo.